Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, respaldado por una ordenanza municipal, cada vez está tomando mayor auge en el país. Por el momento, lo han oficializado San Pedro Perulapilla, El Paisnal y recientemente el municipio de Guazapa. Lo que son acá, las calles del centro y parte de otras calles que van a hacer para que ande el niño o niña con bicicleta, este es un proyecto que traemos y eso nos ayuda a que vamos a marcar calles. La ordenanza contempla el fomento del uso de la bicicleta, fomenta la seguridad para los ciclistas, los derechos y las obligaciones, por supuesto. La campaña de concientización, luego viene señalización horizontal, señalización vertical y, por qué no decirlo, quizá más adelante, alguna infraestructura para que las personas tengan su propia calle en bicicleta. Empresas deberían poner parqueos en su localidad porque acuérdese a usted que el que compra en un lugar no es el que va en carro, es el que va a pie o el que pueda ir en bicicleta. Por eso es importante facilitar eso. Tenemos que respetar al ciclista, al peatón y, por supuesto, los que usan bicicleta también tienen que andar con cuidado, no pueden andar abusando también de la realidad, ¿verdad? La ordenanza municipal no solo le da legalidad al programa de uso de bicicletas, también sostenibilidad en el tiempo. Ya no es secreto para nadie que ya no cabemos los vehículos motorizados en este país, ya no cabemos. Todos los días hay congestionamiento, ya andar en vehículo, si usted va a la hora que no debe ir, se tarda una hora más. O sea, ya tenemos que buscar otros medios y por eso vemos nosotros una salida súper importante en la bicicleta. En muchos municipios, con varios cantones y caserillos, la bicicleta es el medio para transportarse al trabajo, centros de estudio o hacer diligencias, entre otras utilidades. Además, se retoman los objetivos de salud y medio ambiente. En una ocasión yo casi que siempre ando en bicicleta, casi siempre ando en bicicleta, tengo mi negocio y yo aquí reparto mis cosas. Y es bien importante para conducirse de alguna colonia hacia el pueblo, es muy importante la bicicleta. Le den respeto a que anden en bicicleta, porque como personas que somos merecemos respeto a la hora de andar en bicicleta, ya que es un medio de transporte ecológico. Porque, no sé, como decirle, es algo muy divertido para nosotros y pues es muy bueno que se esté dando esto, ya que aquí se puede convivir entre muchos más y hacernos más amigos. En la Asamblea Legislativa, los diputados tienen pendiente el estudio y aprobación de una ley marco general sobre el fomento del uso de la bicicleta. Eso va a ser a nivel nacional, en donde ahí se le está pidiendo al Ministerio de Obras Públicas y a las municipalidades que generen las condiciones necesarias para el fomento del uso de la bicicleta. Y una de las formas, desde la perspectiva del transporte, es promover medios que no estén emitiendo gases de efecto invernadero. El uso de la bicicleta tiene sus ventajas, no solo su bajo costo. Poco espacio para parquearse, contribuyen al ejercicio y a la salud de las personas y además no contamina el ambiente.